vamos a andar vamos a andar en el título de tiktok larry y darey se burlan de oye de él son cosas que que pasan a mire un título de él hace rato hay que lo metieron a un envío una chamaca dijo oye y tú qué haces tú cantas no lo conocía y dijo es que estoy haciendo aquí para que me invitaron si no saben quién soy a poco no me hubiera enojado no todo el mundo tiene que saber quién es no pero me hagas que se me gana le pongo unas caras hey compa la urs mira viejo cuáltate a mí me hace a mí me hace esperame 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 vamos a enseñar esperate esperate ahí estaba escuchando a mí al tanto tiempo te escucho verga la llave está loco verga que se me hace que me hace mira mira viejo en esta le gano corre 100 viejo eric sánchez tomó la pelota para el arquero mexicano aquí está tarde eh pues es que la tiene arreglada eso eh la tiene arreglada eso hey ayer compa estaba escondido cuando le dije ya me voy y me salí estaba escondido atrás de esa camioneta tú eh miré la historia que no estabas tomando verga eh me agarraste en curva es que iba a manejar eh wey trago no el peluque o sea no mames wey ya todo mundo se burla de él abiertamente antes era un poco más discreto bien por Larry y bien por el darey pero no mames cabrón no te has dado cuenta que eres la burla del medio que eres la burla del tiktok que eres la burla de todos no mames cabrón eres el payaso del circo o sea buena onda mira retírate haz otra cosa ya no te da pena en serio no te da vergüenza no te da depresión wey ser la burla de todo el mundo no mames y todavía te enojas porque no todo mundo te conoce wey o sea no mames no te da miedo es no te da